Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ojo en Familia. Los saluda Silvia Quisper Ramírez y estamos transmitiendo en vivo, como siempre, a través de nuestro Facebook y también por el canal de YouTube de Diario Ojo. Hoy estamos martes 26 de abril y el tema que vamos a tratar hoy en el programa es sobre la infidelidad. ¿Por qué los hombres son infieles? Es la pregunta que estamos lanzando a todos nuestros seguidores, tanto en nuestra plataforma de Facebook como de canal de YouTube. Pero como sabemos, la infidelidad no tiene género, lo puede cometer un hombre como también una mujer. Pero para tratar el tema, hoy mi invitada va a ser la licenciada Lorena Pastor, quien es psicóloga y psicoterapeuta, y nos va a hablar sobre las causas que desencadena esta conducta y también nos brindará consejos para enfrentar un engaño. Yo los invito a que vayan alistando sus preguntas porque ya está conectada conmigo la licenciada Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes y bienvenida a Ojo en Familia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por conectarte con nosotros. Y el tema de la infidelidad, como lo señalé en un principio, no tiene género. Lo puede cometer un hombre como una mujer, pero normalmente, o no sé, tal vez me equivoco, o en la mayoría de los casos son los hombres quienes son más infieles que las mujeres. ¿Esto realmente es así o no? Es una percepción errada que tengo. Bueno, en realidad tenemos más porcentaje de hombres siendo infieles que mujeres, pero algo que es muy cierto es que la infidelidad femenina también se ha incrementado en estos últimos tiempos, ¿no? Y de hecho, las formas en las que uno suele ser infiel también puede variar entre la mujer y el hombre. De hecho, son distintas, ¿no? De hecho, pienso que los hombres, se dice que los hombres son más infieles, ¿no? Pero lo cierto es que sí, ¿no? Que tenemos porcentajes mayores actuales en hombres, pero un porcentaje, como te digo, que va creciendo en las mujeres. No se llega todavía a igualar, pero va creciendo. ¿A qué se debe la infidelidad masculina? Hay un tema genético, histórico, no sé, algo que está en su ser. Evolucionaron de esa manera. Se habla que el hombre es cazador y que siempre está buscando esto a la presa, entre comillas, y por eso tiende más a la infidelidad. ¿Qué lleva al hombre a la infidelidad? Mira, antes se pensaba que las causas tenían que ver con las motivaciones sexuales, el apetito sexual del hombre, ¿no? Más que con el autoestima. Ahora es al revés, ¿no? Definitivamente hay múltiples causas, y las vamos a revisar ahora, de la infidelidad masculina, ¿no? Una de las causas principales es la baja autoestima, como mencioné hace un momento, ¿no? La búsqueda de afirmación a través de la seducción en mujeres. El hombre que tiene baja autoestima busca reafirmarla constantemente, ¿no? Y tener esta comprobación o afirmación de que él es bueno, que es atractivo, de tener esta imagen de hombre válido y exitoso, seduciendo a mujeres con alabos, ¿no? Y también con el objetivo de elevar el ego, ¿no? Otra de las causas es las dificultades en la comunicación y confianza en la pareja, ¿no? El ambiente hostil en la pareja, el no encontrar soluciones a tiempo, el no sentirse valorados por la pareja. Es por eso que ellos buscan contextos agradables o más agradables para poder, o a veces contextos idealizados en los que creen o buscan obtener paz o tranquilidad. Otra de las causas es las dificultades sexuales en la pareja, ¿no? La disminución del apetito sexual, la disminución de la frecuencia sexual. Los hombres a veces no toleran mucho la pérdida de novedad en temas de los encuentros sexuales, o que ésta disminuye, pues, con el paso del tiempo, ¿no? El apetito sexual disminuye. Y también, de repente, pues, los tiempos en los que se encuentran con la pareja no coinciden, o también pueden haber, inclusive, dificultades a nivel del acto sexual, ¿no? Otra de las causas más comunes es la inmadurez. De hecho, se necesita un grado alto de madurez para ser fiel, ¿no? Un grado alto de madurez que permita comprometerse a uno con la monogamia. Un grado alto de madurez que te permita aceptar a renuncia, o sea, renunciar a otras cosas, ¿no? Y, de hecho, la inmadurez, en este caso, con hombres infieles, tiene que ver con esa incapacidad de comprometerse, de generar compromiso con las parejas, ¿no? Otra de las causas es el aburrimiento y la búsqueda de sensaciones, ¿no? Muchos hombres buscan la novedad, buscan otra vez sentir las sensaciones que sentían al inicio, y que, evidentemente, por el paso del tiempo y el desgaste de la relación estas van bajando, ¿no? Y, de hecho, el hombre también busca, a veces, a través de conductas impulsivas, es revivir estas sensaciones y sentirse alagado, amado, querido, etc. Otra de las causas tiene que ver con las dificultades en la personalidad, ¿no? También tiene que ver con los trastornos de personalidad. O sea, personas que tienen, o hombres que tienen rasgos narcisistas, que suelen ser muy impulsivos, inmaduros, que presentan algún trastorno de personalidad, y que también tienen características de, por ejemplo, de falta de asumir consecuencias, de falta de empatía, ¿no? Son los que también son infieles, ¿no? Ahora también podríamos estar hablando de personas que, aparte de ser inmaduras, han tenido un estilo de crianza difícil, han crecido viendo a sus padres de repente ser infieles. También hay este aprendizaje por modelamiento, por imitación, ¿no? Y el estilo de crianza también, de hecho, influye en la formación de la personalidad. Otra de las causas, y bueno, la última de las causas más comunes es la dificultad en la adquisición de los valores, ¿no? Muchas personas, o muchos hombres hoy en día, valoran o normalizan la infidelidad, ¿no? La cual, pues, a veces ellos mencionan que es aceptado por su entorno, muchos hombres refuerzan esta aceptación de la infidelidad. A veces el hombre más atractivo es el infiel, no es el que tiene mujeres. Y el normalizarlo hace que yo lo adopte como una, como parte de mi sistema de valores, entre comillas, y de conductas también, ¿no? Evidentemente. Se dice socialmente de que el varón puede ser infiel y no necesariamente involucrar sus sentimientos. No simplemente como quien dice una canita al aire, pero que cuando la mujer es infiel es porque sí realmente ella dejó de querer a su pareja. ¿Esto realmente es así? ¿La infidelidad de las mujeres se manifiesta de la misma manera, con las mismas causas que tú has señalado, o es distinto? Es tal cual lo dices, pero evidentemente no podemos generalizar a que en todo caso se da, ¿no? La infidelidad del hombre sí tiene que ver más con el acto sexual, el sentirse traído a otras parejas, a otras personas, mejor dicho. Y es cierto que los hombres sí pueden separar la emoción, ¿no? Digámoslo así, del acto sexual, ¿no? Y pueden no involucrarse emocionalmente, lo cual es mucho más difícil para una mujer, ¿no? Porque los cerebros son distintos. El cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Entonces, definitivamente, la mujer entiende que suele ser emocional, ¿no? Que está más ligada a las emociones, a la inteligencia emocional, que es una persona por lo general más sensible, ¿no? Y en que tiene todos estos aspectos interconectados a nivel cerebral, definitivamente es mucho más complicado para las mujeres llevar una infidelidad en la que no involucren sentimientos. De hecho, lo suelen hacer. La infidelidad de la mujer se presenta normalmente con el abandono de la pareja actual, ¿no? O del esposo, o de quien sea la pareja. Normalmente, cuando una mujer es infiel, suele dejar a la pareja por esta nueva persona, ¿no? Y en cambio el hombre sí tiene esa facilidad, entre comillas, ¿no? De poder, digamos, llevar una vida sexual en paralelo o acostarse con otras mujeres y no necesariamente involucrar sentimientos, ¿no? Ahora, como te digo, no se puede generalizar a todos los casos. Porque hay mujeres que sí logran, ¿no? Separar sentimientos y hay hombres que también se enamoran de las amantes. Entonces, pero si hablamos de porcentajes, sí. Estamos conversando con Lorena Pastor. Tenemos algunos problemas en conexión. ¿Cómo te digo que ocurra? Se había congelado por un momento, Lorena. A ver si tenemos la recuperación. Hemos tenido un problema técnico, pero vamos recapitulando el tema de hoy. Estamos hablando sobre la infidelidad. Se dice de que los hombres son más infieles que las mujeres. En realidad, no podemos generalizar, según lo que nos ha explicado la licenciada Lorena Pastor. La mujer también puede cometer actos de infidelidad, pero estadísticamente siempre son los varones los más infieles. Y en el comportamiento de la infidelidad, el varón lo hace, según nos ha explicado la especialista, por un tema, quizás, de sentirse reafirmado en su sexualidad, ¿no? El hombre puede separar la emoción del sentimiento, de la acción en sí, en el momento de cometer una infidelidad. En cambio, la mujer no siempre es de esa manera. La mujer puede, cuando es infiel, en muchos casos, es porque ya hemos logrado sentimientos. Sentimientos, nos explicaba Lorena. Ya estamos nuevamente conectada con ella. Por favor, si me comentan en producción. Ahora sí, Lorena, estaba haciendo la recapitulación. Entonces, tuvimos este pequeño corte y están entrando algunas preguntas a través del Facebook de Diario. Ojo, pueden hacer sus preguntas. Estamos hablando sobre la infidelidad hoy día en el programa. Pueden hacer sus preguntas a través del Facebook, como también por nuestro canal de YouTube. Y yo quiero preguntarte, Lorena, si existen tipos de infidelidad. Porque siempre se dice, solo fue un beso o solo fue chateo. No hubo intimidad. Realmente, el tema de los sexting, que se le dicen a estos chateos, a estos mensajes, de repente, un poquito subidos de tono que se puede intercambiar entre una persona y con alguien que no es su pareja, que no es su esposa o su esposo, ¿puede considerarse como una infidelidad o no? En realidad, infidelidad es todo acto que traiga la confianza de la pareja. Es considerado todo acto que traiciona esta confianza y pasa los límites que se habían pactado de mi pareja. ¿Y por qué hablo de límites que se habían pactado? Porque es cierto que esto depende mucho de los valores y del concepto que yo tengo de infidelidad. Si yo considero que infidelidad solamente se resume al acto sexual, entonces para mí solo va a ser eso. Y si mi pareja considera lo mismo, entonces de repente se asume en la relación que si alguien le escribe cosas, de repente su vida es de tono a otra persona, o si alguien le da un besito, entonces eso no es infidelidad. Entonces, definitivamente la infidelidad debe ser considerada como todo acto que atente contra la confianza y seguridad de la pareja y contra lo pactado. Siempre hay variaciones de pareja en pareja. Siempre hay acuerdos que varían. Hay parejas que tienen acuerdos en los que ninguno, por ejemplo, puede ir a una discoteca sin el otro, o que ninguno puede, de repente, escribir cosas subidas de tono a otra persona. Otras parejas no tienen ese tipo de acuerdos. Pero por lo general, el conjunto es lo que hacemos. Definitivamente un acto sexual, yo pienso que de todas maneras va a ser considerado una infidelidad. Eso sí, pero yo creo que con otros tipos de conductas que atentan contra la confianza y seguridad de la pareja, va a variar un poquito la percepción y acuerdos que se tenga con la pareja. Y también de lo que valoremos como infidelidad va a depender si lo perdonamos o no. Están entrando preguntas ya a través del Facebook de Diario, que por ejemplo Alondra nos comenta, muchas mujeres perdonan la infidelidad por los hijos. Eso es muy malo, nos dice ella. ¿Realmente es así? ¿Es malo haber perdonado una infidelidad porque he pensado en mi familia, en mis hijos, en no destruir mi matrimonio de qué, de 10, 15, 20 años? Bueno, definitivamente como nos menciona Alondra, sí, si yo perdono una infidelidad solo por mis hijos o porque tengo hijos, definitivamente es algo que es negativo y está mal, ¿no? Yo puedo perdonar en mi infidelidad porque estoy convencida, ¿no? O sea, digamos, por otros motivos, porque estoy convencida que en mi pareja hemos hecho un compromiso, que no va a volver a fallar, que trabajamos en terapia, ¿no? Y si yo estoy convencida de poder perdonarlo por convicción, ¿no? Y porque lo trabajé, porque lo asumilé, porque lo decidí, por los hijos o por otros motivos, de los cuales a las finales me voy a quedar arrepintiendo porque no es una decisión por convicción, ¿no? Sino porque creo que mejor no me separo porque mis hijos van a sufrir menos, mejor no me separo porque la familia ya está constituida, pero eso es muy falso porque a veces sostener una relación de pareja en la que ha habido infidelidad, o sea, no ha habido un perdón real, ¿no? Un perdón consciente. Continuar en pareja definitivamente es mucho más dañino para los hijos porque van a salir los pleitos, porque van a salir las sacadas en cara de lo que se hizo, porque no hay perdón, porque también uno va a caer, bueno, hay altas probabilidades de caer en hablarle mal a los hijos de la pareja, de destacar o resaltar el error. Entonces, no siempre es como se cree, ¿no? De que, ah, yo por mis hijos me mantengo unida a mi pareja, perdono la infidelidad, pero si realmente no, como te digo, no hay una creencia y convicción sobre esto real y un perdón honesto y sincero, entonces no se puede, ¿no? No se puede. No se puede darme la mano, ¿no? Como tú dices, o sea, y está bien, lo hago por mis hijos, pero yo también tengo que sentir que he perdonado, que he olvidado esta situación, que lo he superado. En ese sentido, ¿cómo? ¿Cómo superar una infidelidad? ¿Esto es posible? Justo hay una pregunta que nos hace Juan a través del Facebook de Diario Ojo, y dice, a todo esto dice, ¿por qué se perdona una vez más una infidelidad? ¿Qué factores conlleva esto? ¿Perdonamos una infidelidad y luego volvemos a perdonar? ¿Realmente esto está bien? ¿No? ¿De qué depende? ¿Se puede perdonar una infidelidad? De poder perdonar una infidelidad, se puede perdonar una infidelidad. El punto es que tengamos claro la causa de la infidelidad, porque si no atacamos la causa, no podemos realmente solucionar el problema de fondo, ¿no? Y por eso es que terminamos perdonando una y otra vez infidelidades continuas, y ya definitivamente la relación ya no vuelve a ser la misma. En la medida que yo tengo claridad sobre la causa, y se puede trabajar en terapia, ¿no? Y puedo acompañar a mi pareja en este trabajo, y puedo realmente ver un cambio real, perfecto, ¿no? Pero lo que uno no puede hacer es estar perdonando una y otra vez, sin tener en cuenta la causa y sin haberlo trabajado, ¿no? En algún tratamiento definitivamente, con algún tratamiento. No se puede simplemente decir, ah, ya no voy a volver a ser infiel, y ya. Y yo creo en la pareja y ya está. Porque no se tuvo claro el por qué sucedió, y no hubo un trabajo terapéutico real, ¿no? Ahora, es difícil, no es un proceso fácil, porque estás transgrediendo la confianza. Una confianza que muchas veces ha sido creada o trabajada durante años, ¿no? Perdonar una infidelidad no es fácil, ¿no? Pero no es imposible tampoco. Hay muchos factores que influyen. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hace que una persona también perdone una y otra vez? También ahí influyen las características de la mujer, ¿no? Es decir, si yo tengo una baja autoestima, si soy insegura, si pienso que no voy a encontrar a otra persona que me ame, o con quien yo pueda mantener una estabilidad en pareja, ¿no? Si yo tengo este tipo de creencias, y sumado a esto tengo una personalidad, como te digo, con ciertas características, como bajo autoestima, inseguridad, ansiedad, etcétera, entonces definitivamente voy a ser propensa a perdonar una y otra vez. También otra de las características es la dependencia emocional, ¿no? Entonces, a la medida que se combinan estas características, entonces, pues, una mujer cae en perdonar continuamente, ¿no? Y ya denigrarse también como persona. Como quien dice, está bien culantro, pero no tanto. Todo depende. O sea, sí se puede perdonar, pero hay que tener las cosas claras. Y si yo una persona es reincidente, es que definitivamente ahí hay un problema ya de base emocional en la otra persona, ¿no? Y lo más sano podría ser un tema de separación. Estamos hablando sobre la infidelidad con la psicóloga y psicoterapeuta, la licenciada Lorena Pastor. Nuestro tema de hoy es hombres infieles, pero en realidad la infidelidad en general no tiene género. Puede ser por hombres, por mujeres, y yo los invito a que hagan sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube. Carlos nos pregunta si la infidelidad se puede dar reiteradamente. Lo habías comentado ya. Esto sí es posible, y sobre todo si es una persona que cumple con estas características, bajo autoestima, inmaduro, etcétera. No, sí es posible ser infiel más de una vez, ¿no? Como te digo, hay múltiples causas, pero de hecho pienso que hay características en la personalidad que pueden hacer a una persona más propensa a continuar repitiendo este acto, ¿no? Como te comenté, los rasgos narcisistas, personas inclusivas, inmaduras, que presentan un trastorno de personalidad, que no asumen consecuencias, que tienen falta de empatía, de empatía, ¿no? Y que además no tienen un sistema muy fuerte de valores, ¿no? En casa, y entonces ya esa combinación sería fatal, ¿no? Ya definitivamente en ese caso sí habría una repetición de la conducta permanentemente, ¿no? A veces pasa que la persona engañada, ¿no? A la quien se le fue infiel, dice, no, pero si yo le di todo, di todo en mi relación, o sea, ¿por qué me engaña? ¿Qué hacer cuando uno ha sido engañado? Cuando uno es la persona engañada, ¿cómo reaccionar? Porque eso también puede dañar nuestra autoestima, ¿no? Porque empiezan las preguntas, ¿no? ¿Qué no hice? ¿Qué no le di? O si le di todo, ¿por qué me hizo esto? Exacto. Y eso que mencionas siempre pasa, ¿no? La persona engañada suele culparse o tomar cierta responsabilidad sobre el asunto, ¿no? Sobre qué hice, qué no hice, qué deje de hacer, quizá no le di demasiado tiempo, y empiezan los arrepentimientos. Ahora, algo importante a dejar en claro es que la persona infiel es la que comete el acto y es la culpable en realidad, ¿no? Es la responsable del acto. La persona que es engañada puede haber cometido muchos errores a lo largo de una relación de pareja como también los comete el hombre, ¿no? No hay pareja ni relación perfecta, los errores se cometen constantemente, pero eso sí, lo que no se debe hacer es justificar, ¿no? Y también, de hecho, no culparse uno mismo porque la otra persona cometió un acto indebido. Cada quien es responsable de sus propios actos, de sus propias conductas, y de sus propios motivos que lo llevaron a cometer esto, ¿no? Ahora, muchos hombres hacen esto, ¿no? Culpan a la mujer, lo que pasa es que tú no me daba tiempo, no me cuidaste, me abandonaste, y tienden a no asumir la responsabilidad, y evidentemente, pues, una mujer engañada, que se siente vulnerable, que evidentemente se siente triste, ¿no? Y que empieza a experimentar una serie de emociones negativas, va a enganchar, o es muy probable que enganche con estas ideas de que ella tiene responsabilidad sobre el acto, ¿no? Pero lo cierto es que no, nadie puede justificar ni culpar al otro por sus propios actos, esa es la realidad. Exacto. Si bien es cierto que la relación puede estar mala en algún aspecto, eso no justifica el tema de la infidelidad, y si alguien lo comete, esa persona que lo comete, es la responsable, no hay que asumir responsabilidades ajenas, es importante lo que nos señala Lorena Pastor. Hay más preguntas y hay una de, ¿sí, sí? Porque también hay múltiples tratamientos y formas de ayuda que uno puede recibir, como pareja, si estás pasando por un mal momento, si estás atravesando muchas discusiones, si no se pueden establecer acuerdos en la pareja, tanto de crianza o como parte de la relación, hay muchas formas de buscar ayuda, ¿no? Por eso es que la infidelidad no es justificable bajo ninguna forma. Muy bien. Hay una pregunta de Esther que nos hace a través del Facebook de día, y es una que me parece muy interesante. Lorena, ella nos consulta si es posible educar a los niños que a futuro no sean infieles. ¿Hay una forma también desde la infancia poder, digamos, orientar a estas relaciones de parejas saludables desde pequeños? Por supuesto. Esto se hace no solamente en los colegios, donde hay cursos ahora relacionados a los valores. El programa de valores ya está, se está haciendo, se está siendo usado, utilizado en diferentes colegios, ¿no? Normalmente se tiene y se tiene que reforzar. Los valores inicialmente parten de casa. Eso sí, el colegio es un reforzador, pero los valores se enseñan y se aprenden en casa. Entonces, yo como hogar, puedo enseñar muchos valores y de entre ellos la lealtad, la fidelidad. Entonces, sí, efectivamente es un valor que puedo enseñar a mis hijos desde pequeños, pero evidentemente cada valor también pues tiene una edad para ser asimilado de mejor manera, ¿no? La lealtad, la fidelidad, se va interiorizando más en la adolescencia, ¿no? Y también estos conceptos complejos se van entendiendo más conforme el niño va creciendo. Yo tengo que saber qué tipo de valor voy inculcando según la edad de mi hijo, ¿no? Hay que tomar en cuenta la edad cronológica, la edad madurativa para poder enseñar valores. Pero lo que sí es cierto es que estos valores deben ser enseñados desde casa, ¿no? Yo puedo definitivamente prevenir muchos errores, con muchas conductas a futuro, ¿no? Inadecuadas, enseñando valores, fortaleciendo valores, y no solo eso, también aplicando consecuencias en casa, cuando se transgredan valores importantes, porque el niño aprende a través de las consecuencias también, ¿no? El niño tiene que asumir consecuencias por sus actos, entonces va creciendo y va regulando sus emociones y va midiendo y anticipando consecuencias. Entonces, definitivamente los errores en valores tienen que ser considerados graves en casa y poder corregir de la manera correcta, ¿no? Importante entonces la educación desde los pequeños. Juan nos consulta, a veces se dice que una etapa larga de enamoramiento evita que suceda infidelidad, si algún momento deciden dar el siguiente paso que es el matrimonio. Realmente eso sí, un enamoramiento largo, vivir todas las etapas del romance, ¿pueden garantizar el éxito de una pareja y en consecuencia evitar una infidelidad, o mejor dicho, caer en una infidelidad? No necesariamente, no. Se hablan, mira, se habla mucho de que hay relaciones que empiezan desde muy temprana edad y que el hombre ha vivido poco, que ha experimentado poco, porque solamente ha estado con una sola persona o con dos personas. En realidad no es un factor determinante, ¿no? De repente para ciertas personas puede jugar un papel importante, puede ser algo significativo, pero no podemos generalizar, esto no es una regla. Acá quien es infiel no necesariamente tiene que ser porque ya no viví mucho, son justificaciones, pienso yo, no son los motivos de fondo que te llevan a una infidelidad, ¿no? Puede ser que sean factores que influyan para determinadas parejas, ¿no? Hay algún hombre que pueda, de repente se casó a temprana edad, pero a sí mismo tenía características de inmadurez, entonces por supuesto que esto va a pesar, ¿no? Ahora Lorena, de repente si uno descubre una infidelidad durante la etapa del enamoramiento, ya es una señal de alerta, ¿no? O sea, si durante, mientras fuimos enamorados hubo un engaño por ahí, pero lo disculpé y seguimos adelante, como que de repente me puede dar una línea de cómo es esa persona. Ah, definitivamente, todo lo que yo observe y viva en mi relación de pareja como enamorado, se va a replicar o se va a arrastrar hacia el matrimonio, eso definitivamente, es más, muchas características inclusive que se presentan dentro de la relación de enamoramiento, se van a acentuar inclusive más durante el matrimonio, ¿no? Entonces es importante, por eso durante el enamoramiento, este tipo de errores no pasarlos por alto y trabajarlos, definitivamente trabajar con mi pareja en las dificultades que yo vea y que tenga desde esta etapa, para no llevarlas al matrimonio, porque muchas mujeres, tengo que decir que es más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Muchas mujeres creen que con el matrimonio las cosas van a cambiar, van a mejorar, ¿no? La mujer lamentablemente tiene en su cabeza todavía la idea del matrimonio muy idealizada, ¿no? Esta idea mágica del matrimonio de princesas de cuentos, donde hay un mundo mágico y que todo es maravilloso, sí, hay mundo, de hecho no todo es negativo, pero no es un mundo mágico definitivamente y las dificultades presentan, ¿no? Y lo que no se haya solucionado durante el enamoramiento se va a arrastrar hacia el matrimonio. Hay siguiente, hay muchas preguntas, Lorena, por ejemplo, Gabriela nos comenta, el infierno cambia, solo descansa, así de simple, ¿realmente es así una persona que se infiere una vez lo va a hacer siempre o no? No, en realidad no, se llega a decir eso, ¿no? Porque hay hombres que en realidad nunca, sí, no cambian, ¿no? Todo depende de la causa, como te digo, ¿no? Hay hombres que lamentablemente se vieron envueltos en una situación difícil en la que, por ejemplo, puede ser que el alcohol es jugó una mañana pasada, ¿no? Y terminan envueltos en una situación inadecuada. Esa situación o ese perfil de esa persona es muy diferente a una persona que tiene un trastorno de personalidad o que no interioriza valores. No podemos comparar porque no todas las personas que cometen infidelidad son iguales. No podemos meter a todas dentro del mismo saco, por más que eso provoque hacer, ¿no? Porque una mujer definitivamente dolida, ¿no? va a calificar no solamente la conducta, sino a la persona como alguien malo, como alguien que en realidad no va a cambiar jamás. Pero eso no es cierto, ¿no? Yo que soy psicoterapeuta y psicóloga y trabajo en este ámbito, te puedo decir que la gente cambia. Pero, ojo, la gente cambia cuando acepta sus errores, cuando realmente pueden ver en sí mismos la equivocación, pueden aceptar a conciencia el error y una vez que aceptan esto, se someten a un tratamiento o alguna forma de poder enfrentarlo o solucionarlo, ¿no? La persona que no tiene conciencia de error y la persona que no asume sus, digamos, sus equivocaciones, no asume las consecuencias de sus actos, definitivamente no cambia, ¿no? Importante el tema del reconocimiento, el arrepentimiento también. Yo te quiero pedir, Lorena, por favor, que nos digas puntualmente un perfil de un inquieto, por lo menos características que nos den señales de alerta para saber, esta persona no va a cambiar o me está sacando los pies del plato, ¿hay algunas puntuales, no sé, cinco puntos, algo que nos dé señales de alerta de infidelidad de mi pareja? En realidad no hay un perfil único, pero sí hay ciertas características, por ejemplo, ¿no? Hay que estar atentos a personas que no reconoce sus propios errores, ¿no? Y que no se disculpan. Entonces, ahí estamos notando ya la dificultad un poquito en la interiorización de valores. Siempre echa la culpa a otra por las acciones que comete, ¿no? Y nunca es culpable de nada y nunca pide perdón. Ya eso es una señal de alerta. Otra señal de alerta podría ser personas que también, inclusive, tratan mal a la pareja, ¿no? Las insultan, las denigran, les ponen calificativos, les hablan de fea forma, ¿no? Entonces, ahí también tenemos a una persona que no valora a su pareja. Si no valoras a alguien, pues también puedes cometer, realizar cualquier conducta inadecuada sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? También tenemos que estar atentos a ciertas características de inmadurez. Personas muy, muy impulsivas, ¿no? Muy impulsivas que nunca piensan antes de actuar, que simplemente hacen lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Que reaccionan, que tienen reacciones muy fuertes o que, digamos, no son muy reflexivas, no se toman el tiempo para razonar o pensar y que solo son puro impulso. También hay que tener cuidado con estas personas porque suelen, como no llegan a evaluar la consecuencia de sus actos, llegan a involucrarse en, digamos, en actos de los cuales podrían arrepentirse a futuro, ¿no? Otra de las características podría ser una persona que no es muy honesta o que no se comunica, ¿no? Con su pareja, que simplemente no comenta nada, todo se lo guarda, es muy misteriosa. Personas que no aprenden a comunicar en pareja, que no llegan a ser honestos con el otro, que no comparten esta intimidad importante con la pareja, intimidad como abrirme con mi pareja, ¿no? Comentar, contarle mis cosas, contarle cómo me siento. Esa parte de intimidad es muy importante. Pero sobre todo yo creo que la más importante de todas es la habilidad para comprometerte. Si yo no veo en mi pareja esta característica o esta habilidad de compromiso, ojo, ahí sí tengo que tener muchísimo cuidado porque ya el hecho de que no haya compromiso con la persona, ya eso sí es grave, ¿no? Es que no se comprometa a cumplir ciertas cosas. Yo me comprometo a cumplir y evidentemente yo tengo que ver, mediante las acciones de mi pareja, que lo que dice lo hace, que la palabra tiene peso, ¿no? Y que hay un compromiso y aceptación incondicional por la otra persona. Esto tiene que ver con los valores también, ojo, ¿no? El hecho de que si mi pareja se queda sin dinero, que si mi pareja sufre un accidente, yo voy a estar ahí, ¿no? Ese sentido de compromiso se va viendo desde acciones que la persona puede tener a lo largo de la relación, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos con eso. Ahí están las recomendaciones, entonces, que nos ha dado Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta. Estamos hablando sobre la infidelidad. Y nos pregunta Leonardo si la terapia de pareja ayuda. ¿Es posible arreglar esta situación con terapia de pareja? Solamente con terapia de pareja, no. Exclusivamente con terapia de pareja, no. Sí tiene que haber una terapia de pareja, definitivamente, pero lo principal es la terapia individual, ¿no? Porque se tiene que trabajar con la persona que ha sido infiel, ¿no? Encontrar la causa, analizar el porqué de la situación, ver posibles soluciones, y también eso compartirlo posteriormente en un trabajo en pareja, ¿no? Para que haya una terapia de pareja tiene que haber, tiene que la otra persona dañada también tiene que estar en la capacidad de perdonar, ¿no? Si es que el objetivo es, digamos, volver a reactivar la relación. Porque podría ser, ojo, en una terapia de pareja no siempre la terapia de pareja es para solucionar, para continuar juntos. A veces la terapia de pareja te hace darte cuenta o te hace ver de que no es lo mejor continuar con esa persona. Entonces, lo primero que yo recomiendo es el trabajo individual de ambas partes, ¿no? Tanto de la persona que es infiel como la persona que ha sido, a la que le han sacado la vuelta, ¿no? Ambas tienen que entrar a tratamiento de forma individual y posteriormente entrar a una terapia de pareja para ver si esa pareja, si esa relación tiene futuro o si lo mejor va a ser que se separen y cada quien siga su camino. Importante. La terapia a veces te ayuda para retornar o también para tener un buen final. Porque también es importante saber cómo dar por concluir una relación, sobre todo si hay hijos de por medio. Hay una consulta a través de nuestro canal de YouTube. Elizabeth Fernández nos pregunta, ¿cómo confiar en una siguiente relación si aún creo que me mienten debido a la anterior experiencia? Me fui infiel, terminé esa relación. ¿Cómo volver a iniciar otra sin este tormento de que me van a engañar? Que suele pasar, ¿no? A muchas personas que les han engañado el volver a confiar en otra persona. Y no necesariamente en el mismo infiel o la infiel, sino en otra relación. El proceso de terapia ayuda mucho para poder sanar las heridas que se han generado a través de una infidelidad. Esto es un proceso de sanación en el que entra la persona. Un proceso de recuperación, de reafirmación de su autoestima y de todo lo que se dañó a través de la infidelidad. O sea, solo cuando yo logro trabajar en este proceso, obviamente el tiempo es un factor importante porque no es de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, ¿no? Solo en la medida que yo me comprometo con mi tratamiento y con la ayuda que voy recibiendo, ¿no? Y voy fortaleciendo mi autoestima, voy recuperando mi seguridad personal, voy sanando, voy a considerar poco a poco el volver a confiar, ¿no? El volver a entrar en una nueva etapa o en una nueva relación. También considerando que no todas las personas son iguales. No todas las personas pueden ser medidas con la misma vara, ¿no? Entonces, eso es algo importante también como parte del proceso, ¿no? Entender que estoy con una nueva persona, ¿no? Si es que es una nueva persona. Si es la misma persona, entender que este error o estas cosas que ocurrieron, se trabajaron, se solucionaron. Y que las probabilidades, obviamente, que vuelva a ocurrir, son bajas, ¿no? O son muy bajas. Porque nadie te puede garantizar 100% algo, ¿no? Pero nadie, ¿no? Pero sí, obviamente, hablar de probabilidades, las cuales suelen disminuir bastante con un tratamiento, un buen tratamiento, en cuanto a la repetición del error, ¿no? Luis Belleto nos consulta, o él hace primero un comentario. Dice, perdonar una infidelidad es olvidar. Empezar de cero algunas veces. O lo adecuado sería hablarlo de cuando en cuando hasta dejar totalmente agotado el tema. O sea, empezamos de cero, lo olvidamos, o hay que recordarlo. Cada pareja tiene sus propios procesos y sus propias formas de enfrentar la situación. Lo que sí es cierto es que cuando yo perdono, olvido o dejo de lado. Porque continuamente sacar en cara, porque tú hiciste, porque tú hiciste, recordarle el error a la persona, es no perdonar. Es sinónimo de no haber perdonado. El proceso de perdonar toma tiempo. No es yo te perdono y está, ¿no? Porque hay un daño interior. Hay un daño emocional. Entonces, hay un daño psicológico. Definitivamente, el perdonar toma su tiempo. Y lo que sí no es saludable, como lo mencionaba hace un rato, es estar sacándole en cara y conversando y hablando y hablando de lo mismo y volver a lo mismo. Porque hay un espacio que puede ser la terapia para poder tocar ciertos puntos guiados por un terapeuta, ¿no? Y de una forma determinada de cómo podemos acercarnos nuevamente al tema para poder trabajarlos. Pero no en casa, culpando, pidiendo pruebas. Porque un error muy típico que se comete es que yo creo que he perdonado, por ejemplo, y quiero revisar el celular de mi pareja. Para desesperarme. Que me mande fotos donde está. Entonces, eso no es perdonar, ¿no? Eso es continuar sufriendo en una relación donde yo no solamente no he perdonado, sino que todavía estoy dañada y no tengo la capacidad de volver a confiar. Importante superar el tema. Cuando se rompe la confianza, ¿es bien complicado recuperarla, Lorena? Súper complicado, súper complicado. No es un proceso fácil. No es un proceso fácil. Y en ese caso, uno necesita ayuda, terapia, de manera personal también, ¿no? No necesariamente en pareja, sino también personal, como he señalado, ¿no? Para poder superar estos problemas. Definitivamente. La ayuda es innebiosa. Es definitivamente necesaria, ¿no? Porque sin la ayuda psicológica, difícilmente superarías algo tan complejo, ¿no? Que involucra además a otra persona, a otra familia. Entonces, a veces también están los hijos de por medio, como mencionaste. Entonces, no es algo sencillo. Porque afecta, un error de este tipo puede afectar no solamente a la pareja, sino también a la familia. Y al círculo, a los hijos. Entonces, sí se requiere la ayuda y el acompañamiento psicológico para poder superar mejor este tipo de situaciones, ¿no? En este caso que has mencionado, los hijos, si yo descubro la infidelidad de mi pareja, lo adecuado es decirle a los hijos, mi, tu papá o tu mamá me engañó, me hizo esto, nos traicionó. ¿Cómo responder ante los hijos frente a una infidelidad? Y también con el entorno de los suegros, los cuñados. Porque a veces toda la familia empieza a involucrarse, ¿no? Me engañaron y lo cuento a todo el mundo. Y a veces lo que más cuesta en el proceso de perdonar es el escándalo, ¿no? Si ya se hizo público, o sea, ¿cómo te voy a perdonar? Porque me van a criticar si te perdono. Paga mucho eso, ¿verdad? ¿Cómo manejarlo? Bueno, si eres una figura pública, definitivamente es mucho más difícil, ¿no? Porque estás en la mira de todos. Y siempre cuando ocurre una infidelidad, pues, surgen los bandos, ¿no? Los que apoyan a uno, los que apoyan al otro. Bueno, difícilmente alguien apoyaría a la persona que comete el error, pero hay personas que sí igual, ¿no? Entonces siempre se toman bandos, pero uno está muy observado. Y cuando uno está observado, ¿no? En el ojo, por el ojo público, definitivamente, pues, tiendo yo a querer, no necesariamente a veces hacer lo que quiero, sino lo que pienso que me va a dejar mejor parada también frente a los ojos de los demás, ¿no? El proceso del perdón es un proceso muy personal, ¿no? ¿Cómo actuar frente a los hijos ante el engaño debido a los padres? Bien delicado el tema de los hijos. En la medida de lo posible hay que tratar estos temas solo en pareja. Lo que sucede es que las edades de los hijos influyen, ¿no? Si tengo un hijo adulto o un hijo adolescente, adolescencia tardía, ¿no? Definitivamente ellos se van a enterar, se lo van a sospechar. O lo van a confirmar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, este sonado de Aldo Miyashiro, ha salido, pues, en todas las noticias, en todos los medios comunicativos, difícilmente los hijos no se enterarían, ¿no? Sobre todo si ya pasan cierta edad. Con niños más pequeños, las cosas se pueden ocultar o se pueden manejar mejor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es, evidentemente, no necesariamente ocultar, pero sí decir que es un problema de pareja y que el hijo o la hija no tienen ningún tipo de responsabilidad, no tienen ningún tipo de culpa y que esto, y que evidentemente si papá o mamá cometieron un error, ¿no? El rol que ellos asumen con los hijos son de padre y madre y cada hijo debe enfocarse en el rol que esta persona cumple con ellos. Por más que puedan opinar, en algunos casos según la edad, como te digo, de que el acto estuvo mal, ¿no? Si yo soy una hija adulta y sé que mi papá le fue infiel a mi mamá, voy a emitir mi opinión, voy a decir que estoy en desacuerdo con eso, voy a de repente decirle a mi papá que cómo es posible, ¿no? Pero después de que yo ya expresé mis emociones, tengo que enfocarme en esta persona que es mi padre, ¿no? Y que el rol conmigo y la relación conmigo es de padre a hija, ¿no? Entonces muchos hijos a veces toman o asumen roles que no les corresponden, ¿no? Y lamentablemente, pues, hacen de esposas heridas, ¿no? Y los quieren castigar, ¿no? Eso es bien común cuando hay hijos que son grandes, que son adolescentes o que son adultos. Con niños más pequeños, como te digo, es más fácil a veces de que sea manejado solo entre padres, pero muchos padres cometen el error también de decirle que tu mamá me ha hecho esto, que tu papá me ha hecho el otro y no saben el daño que les causan a los chicos por ponerlos en el medio de los dos, por hablar negativamente del otro, ¿no? Generan depresión, generan trastornos de ansiedad. A veces los papás no son muy conscientes de estas consecuencias que se generan, ¿no? Importante saber manejarlo entonces cuando hay hijos de por medio. Son muchas las preguntas que se han hecho a través de eso, ¿no? Cómo hacer si hay hijos, ¿no? Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser fieles, ¿no? Nos pregunta también a través del Facebook, ya lo hemos respondido. Lorena, gracias por tu tiempo, por tu orientación, tus recomendaciones. Por favor, ¿hay algún teléfono, un fanpage donde te puedan consultar de manera particular? Me pueden escribir al WhatsApp del 99-400-3491 o también pueden encontrarme en las redes como, yo tengo un centro psicológico, que pueden encontrarme como terapéuticamente.pe, tanto en Instagram como en Facebook, o también pueden buscar mi nombre y apellido Lorena Pastor y también me encuentran en las redes. Listo, Lorena, muchas gracias y que tengas una muy buena tarde. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias también por la invitación. Listo, y estuvimos así con Lorena Pastor, estuvimos hablando sobre la infidelidad, nos dio recomendaciones sobre cómo manejar este tema, el tema del perdón, el olvidar de superar, que necesariamente a veces se requiere de terapia, pero sobre todo si hay hijos de por medio, no involucrarlos, no crear bandos. La función, el engaño es a la pareja, no es a los hijos directamente, ¿no? El padre, la madre va a seguir siendo padre y madre toda la vida. De repente el matrimonio no continúa, pero sí la relación con los hijos, y por eso es importante cuidarlos. Y también es importante la formación de los pequeños en valores, ¿no? Nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo hacer de nuestros niños que sean hombres y mujeres de bien, fieles? Todo parte desde casa y desde la educación. Y bueno.